Hola, bienvenido a Leina Tarot. Mi nombre es Leina. Hoy quiero compartir contigo este interactivo para el mes de junio para el signo de Capricornio. En este momento quiero dar la bienvenida a las personas que seáis, seas del signo de Capricornio, quieras preguntar por una persona que sea del signo de Capricornio. O si únicamente estás aquí para informarte, para escuchar, por lo que sea, aquí sabéis que siempre sois todos bienvenidos. Y también, por favor, permitidme que os quiero dar las gracias por suscribiros, por pulsar la campanita para recibir todas las notificaciones de mi canal, por recomendar mi canal, de verdad, por compartir los videos, por tantos comentarios de amor, de gratitud, que de verdad me hacen sentir muy cómoda, muy a gusto y muy bien puesto en la vida. ¿Por qué? Porque recibo tanto aprecio de vosotros y puedo ver cómo en muchas personas hay ese avance tanto espiritual y un cambio en su vida, aún positivo, aún mejor, que de verdad me alegra lo grande en poder ser un apoyo en muchas áreas de vuestra vida. Dicho lo dicho, Capricornio, vamos adelante, Capricornio. Aquí hay muchísima energía. El mes de junio va a ser para muchos signos un mes de muchísimos cambios, de muchísima energía, de muchísimas sorpresitas. Capricornio, ¿estamos listos? Perfectamente. Yo lo estoy. Venga, Capricornio. Bueno, Capricornio, vamos a ver. Recordad que a mí me gusta acordaros, recordaros, por favor, que reviséis los mensajes, los interactivos antiguos de meses anteriores. ¿Qué significa? Revisa los videos del mes de marzo, abril, mayo, para que veas el cambio que ha dado tu vida, ¿vale? El avance que diste, en qué punto de tu vida de momento te estás encontrando, ¿vale? En qué es lo que te hace enfocar, qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha pasado en general en tu vida, ¿vale, Capricornio? Dicho lo dicho, vamos a comenzar con la lectura. Vamos a ver, Capricornio, lo que para un principio sí veo es que a pesar de la lucha, a pesar de los altibajos que algunos de vosotros habéis pasado en los últimos meses y vais a pasar también en el mes de junio, recordad, por favor, que aquí se trata de una lectura general. Significa hablar en castellano, en español, que no puede resonar con todo el mundo. Lo que sea para ti, agradecelo con amor, ¿vale? Lo que no sea para ti, despídelo ni le eches cuenta, porque hay mucha gente ahí en la calle, ahí afuera, que de verdad necesitan escuchar este mensaje, que tienes siempre la oportunidad para hacer una lectura personal, ¿vale? Comunicarte conmigo a través del WhatsApp, de YouTube, de lo que quieras, ¿vale? Dicho lo dicho, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí no únicamente que muchos de vosotros del signo de Capricornio venís de una etapa de problemas, de estancamientos, de frustraciones, de decepciones, ¿vale? Y tenéis que también empezar en el mes de junio con algún obstáculo, con alguna lucha interna y externa. Pero no quita que sí vemos que esa liberación que has estado viniendo, esperando, para muchos de vosotros se ha cumplido. Muchos de vosotros en el mes de junio estáis libres de hartas dudas, estáis de verdad en ese ciclo nuevo, estáis en el tiempo de renovaros, de verdad sanar heridas, sortar el pasado, lidiar con pérdidas, ¿vale? Salir con lo mínimo de gastos, o sea, con la economía míniga. ¿Qué es lo que te quiero decir, Capricornio? Lo que en general te quiero decir para un principio es que muchos de vosotros vais a sentir bastante libre en el mes de junio. Ahorita, las personitas que de verdad no estáis ni de asombro en ese momento de haber superado, aquí vais a de verdad estar todavía en un estancamiento, ¿eh? La liberación está todavía un poquito lejos. El cambio que necesitas en tu vida, Capricornio, está en la puerta. Compórtate cual signo que eres, del elemento tierra, que tienes los pies en el suelo, ¿vale? Que eres una persona que sabes muy bien lo que quieres y vas a por ello. Pero hazlo de una forma amorosa, para no perjudicarte a ti ni a otras personas, ¿vale? O sea que esa sanación que estás esperando, ¿vale? Te va a tardar un poquito en el mes de junio. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que tienes que superar. Muchas cosas que has de limpiar. Muchas cosas que en tu fondo, aquí dentro de tu casilla, no están sanadas, ni purificadas, ni liberadas. El mes de junio, ¿vas a poder tener esa oportunidad? Por supuesto que sí, siempre y cuando Capricornio te ponga las pilas, ¿eh? Y un un pispás, hace rrrr, borrón y cuenta nueva y adelante. Aquí sí veo que para uno que otro, los que estabais esperando un dinero, ¿vale? Por, no sé, por una herencia que a lo mejor te han quitado, por unos papeles legales, o tienes pensado de jugar la lotería, lo que sea. No inviertes dinero en cosas que no son para ti. Si tienes pensado jugar la lotería, piénsatelo cinco veces. Sí va a haber gente, por supuesto que sí, ¿vale? Pero eso independientemente del signo, puedes ganar la lotería. Ahora, ahorita mismo, el tarot me está diciendo, el signo de Capricornio, más vale que ahorres el dinerito. Más vale que no malgastes el dinero. Más vale que no lo juegues en juegos de la sala, ni loterías, ni esas cosas. ¿Vale? Si aquí había una herencia en puerta y por lo que sea te diste cuenta o salió en claro que no era para ti, despídelo, no le llores el dinero, porque si no te ha venido es porque no ha tenido que ser para ti. Pero, de verdad, ten en cuenta que el dinero Capricornio en el mes de junio tienes que balancearlo y equilibrarlo muy, muy, muy bien. ¿Vale? Hazte una base sólida. Más vale que trabajes tu riqueza interior, tu valor propio, tu amor, tu comprensión, tu disposición. ¿Vale? Antes de pensar en cosas económicas donde puedas malgastar el dinero. Eso Capricornio, nada más que lo digo de antemano, de, vamos, de entradita, ¿no? Si lo que hay aquí, Capricornio, que vemos que el mes de junio va a ser para muchos de vosotros, para muchos de vosotros, una fase de agobio, de sobrecarga, de, de verdad, tener que tomar una decisión, el área de tu vida que sea, que te va a costar un poquito de esfuerzo. ¿Que vas a tener que hacer un sacrificio? Capricornio, pues sí. Todo requiere un sacrificio, pero un sacrificio no significa que sea algo malo. Un sacrificio es algo que normalmente no sueles hacerlo, pero lo tienes que hacer para mejorar, para liberar y para soltar. Si aquí te tienes que liberar de una atadura, de una persona, de un apego, de unas conductas, unos comportamientos, de lo que sea, ¿vale? Atrévete a hacerlo, pero siempre y cuando Capricornio tomes una decisión correcta, siempre y cuando Capricornio estés dispuesto a asimil las consecuencias que traigan tus actos. ¿Por qué? Porque sabes, lo que estás viviendo ahorita mismo en tu vida es porque te lo mereces, es porque lo has venido haciendo de hace mucho tiempo atrás. Tanto lo bueno, tanto lo desagradable. ¿Vale? Aquí si tienes que ir a un médico, besa a un médico. Si necesitas medicación, besa por una medicación. Aquí hay que tener mucho ojo al ajo de no caer en una depresión profunda. Ábrete, no te encierres, no te quedes en esa etapa, en ese estancamiento de, de verdad, quedarte en solitario. No, ser más empático, haz la vibración que hay dentro de ti, ver la gente para afuera. O sea que transmítela a la calle, hacia para afuera. Perdonad, por favor, tengo la voz hoy súper tocada, necesito hablar un poquito más despacio porque si no me voy a quedar sin voz. ¿Vale? Lo que sí aquí se está viendo es que en el mes de junio, de entradita Capricornio, muchos de vosotros esa decepción que habéis vivido, sí la vais a poder superar. Pasito a pasito, paso lento pero seguro, con ayuda o sin ayuda, con esfuerzo o con menos esfuerzo. ¿Vale? Tienes que tener unos proyectos en puerta, los que tú tienes en tu cabeza que te se van a hacer realidad, pero tienes que dar de verdad lo mejor de ti. Sí, siempre Capricornio des la mejor visión de ti. Si estás insatisfecho en tu trabajo, búscate la manera como puedas compartir tu trabajo en armonía. Como puedes buscar una solución nueva, como puedes tener un mejor rollo contigo con tus compañeros, como puedes hacerte el tiempo que estamos en nuestros trabajos, que sabéis que la mayoría de nuestra vida, de nuestra hora diaria, los quedamos en el trabajo. Entonces, ya que tienes que estar en el trabajo, ¿vale? Intenta hacer lo mejor posible para que tú estés lo más satisfecho posible. ¿Vale Capricornio? O sea que veo que aquí algunos de vosotros estáis muy incómodos en vuestros trabajos, muy incómodos. Aquí hay peleas, aquí hay negatividad, aquí para uno que otro. Mira por dónde estamos otra vez en el tema del dinero que te dije, ojo al ajo, no malgastes, ¿vale? No malgastes, ¿por qué? Porque aquí viene un juicio pendiente para uno que otro de vosotros. Recordad, por favor, que no es una lectura privada, es una lectura general. Privada, comunícate conmigo y con tu fecha de nacimiento, tu dato, haremos lo que tú quieras en tu vida. ¿Vale? Los que sí estáis en un juicio legal, unos papeles legales, unos documentos, ¿vale? En lo que se trate porque tienes que reclamar algo, que tú quieras recibir algo, o te hayan denunciado, o lo que sea, una demanda, una denuncia, por lo que fuera. Ese juicio, ese tema legal no va a salir en el mes de junio favorable para ti. No significa que esté todo perdido, no Capricornio. Lo único que es, aquí lo que hay que tener en cuenta es que en el mes de junio, si te sale esa resolución negativamente y no estás conforme, echa una queja. Revisa si tienes un buen abogado, revisa si has solucionado los papeles en condiciones, si está todo en orden, ¿vale? Revisa ese problema del juicio, de la demanda, de lo que sea que tú reclamas, que tú quieres que salga favorable para ti. ¿Sí? Échale una ojeada más, ¿vale? Para que salga de verdad al final para tu bien. Siempre y cuando estés en el derecho de ganar ese juicio, de recibir ese dinero o ese triunfo, ¿vale? Si vas ya con alguna pega, con lo que sea, que algo no va con legal, camino legal, más vale que te retires y no le eches más cuenta porque si no la vas a cagar, perdóname, más todavía. ¿Vale? O sea que aunque salga una resolución negativa, no te preocupes porque vas a poder seguir adelante intentando a cambiar ese proyecto, esa denuncia, ese juicio, lo que fuese en tu vida. ¿Vale? Eso ya nada más que de decírtelo. El mes de junio sí vas a tener que poner unas perspectivas nuevas en tu vida. Vas a tener que ponerte un esfuerzo muy, muy grande para ordenarte emocional, en pareja, en dinero y en el trabajo. O sea que aquí requiere el mes de junio capricornio una renovación total para que encuentres tu felicidad, para que encuentres tu equilibrio, para que encuentres esa bondad, esa abundancia, esa alegría, esa chispa de vivir en tu vida la que te hace falta. Porque siempre hay algo aquí, capricornio, en tu vida que no te hace sentirte feliz de todo. Donde te retienes emociones, donde no tienes la comunicación correcta necesaria por lo que tú quieres. Aquí veo que hay gente que está enamorada de alguien y no se lo quiere decir. Aquí hay gente que quiere volver con su ex, pero no se lo quieren decir. Y viceversa, puede ser también tu ex que quiera regresar contigo y no te lo diga. O puede ser que tú tengas un pretendiente, una pretendienta, una persona que esté enamorada de ti a escondidas y no te lo confirman, no te lo dicen por miedo a lanzarse al vacío. ¿Vale? O sea que ¿qué hay aquí? Aquí sí veo que en el mes de junio te vas a deshacer de personas tóxicas, de personas egoístas, de terceras personas que te están influenciando mal a ti, tanto a tu relación, de tu vida. Amor, dinero, pareja, salud, de lo que sea. Cuando tú escuches este mensaje sabrás las personas que son o la persona por la cual se trata. A veces puede ser tú también, Capricornio, que puede ser muy mental, muy traicionero, muy frío, muy terco. ¿Vale? Y reflejas eso hacia afuera. Recordad que aquí siempre hacemos el espejo, que no puede resonar con todo el mundo, siempre os lo digo. ¿Vale? No te sientas ni ofendido ni ofendida. Aquí hay que hablar con la verdad. Lo que se ve, se ve. Y lo que doy, doy. ¿Vale? Si veo cosas positivas, lo digo. Si veo cosas negativas, lo siento mucho. Por eso estamos en nuestra vocación, para hablar con la verdad. ¿Vale? O sea que sí vas a tener esa oportunidad de liberarte de verdad, de personas tóxicas o de una persona en específicamente que ya conoces o te darás cuenta en el mes de mayo, que no te hace ningún bien y te vas a liberar. Bueno, sí, Capricornio, aquí va a haber una mudanza, pero interna, una limpieza, una renovación interna muy, muy necesaria para seguir adelante. Para uno que otro que habéis planeado un viaje, una mudanza, de verdad, de cambiar de hogar, el mes de junio no es buena idea. Se van a presentar unos obstáculos, unas dificultades, unos problemitas que no te van a permitir que vayas a hacer esa mudanza. ¿Que esa mudanza se hará en un futuro? Por supuesto que sí, pero ahorita mismo no. La comunicación, las noticias, ese mensaje, ese diálogo con una persona especial o por un trabajo, una entrevista o por un crédito, lo que sea, esa comunicación que tú estás esperando en el mes de junio vas a tener un poquito de dificultades en tener esa oportunidad tanto de aclararte, tanto que la gente te se aclaren a ti. ¿Qué te quiero decir? Te quiero decir que la noticia cual estás esperando, el encuentro que estás esperando para comunicarte, para solucionar algo, para tener un reencuentro, una solución, una, una, pues bueno, pues lo que sea, ¿no? Que tú tengas que tener un diálogo con otra persona se va a retrasar un poquito. ¿Por qué? Porque el tiempo no está preparado todavía para tener ese enfrentamiento, para recibir esa ayuda para un crédito, para recibir una resolución, para tener una comunicación abierta para uno que otro de vosotros, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tienes que ser un poquito más activo, un poquito más ágil, lanzarte más a esa aventura que se llama vida, hablar más con la verdad. No seas un capricornio tímido. Ábrete a la vida. Muestra tu sensibilidad. Muestra tu pasión. Tienes que tomar un poquito más de acción para que tu vida mejore en todas las áreas de tu vida. Aquí veo que estás farta de amor. Aquí es farta de amor. Aquí hay farta de comunicación. Algunos de vosotros están pensando si romper con esa pareja o tu pareja está pensando de romper contigo, ¿vale? Aquí hay atracción física a través de terceras personas. O eres tú quien se siente atentado de que le gusta otra persona, ¿vale? O otra persona está interesada en ti y se lo calla. Pero aquí veo que hay una atracción física con otra persona que tú, capricornio, estás un poquito desequilibrado porque no sabes cuál camino has de coger, ¿vale? La copa del amor, en tu caso, los sentimientos, las emociones están hechas de cabeza. ¿Por qué? Porque hay oportunidades que se han perdido. Hay mudanzas, viajes que no se dan. Hay trabajos que no siguen adelante. ¿Por qué? Porque eres insatisfecho, no te sientes cómodo, no estás el mil por mil a gusto, estás aburrido, estás agobiado, estás enfermo, estás decepcionado, estás falta de dinero, estás falta de comunicación. Capricornio, todo eso es temporal, mi vida. Todo eso es temporal. Recuerda que tú todos los días tienes la oportunidad de decidir tu destino de nuevo. El tarot te da una guianza, una visión, pero tú eres el rey, la reina de tu vida y tú, de verdad, cada día pintas la vida del color que tú decidas, ¿vale? O sea que aquí la pareja que se iba a dar no se dará para uno que otro de vosotros. Por eso está el desamor, por eso están esas copitas vacías, por eso ese viaje a distancia, para ver un amor a distancia, una persona que te atrae a distancia, un familiar, un padre, lo que sea, no se va a dar. ¿Por qué? Porque se han presentado dificultades, ¿vale? No es decir que ya no se dará, se va a dar, pero se va a dar un poquito más tarde, ¿vale? Trabaja la pérdida de amor. Date un poquito más de amor a ti mismo. La falta de amor está únicamente en ti. No pidas a nadie lo que tú mismo no eres capaz de darte, ¿vale? Tienes que valorarte, tienes que amarte, tienes que respetarte, tienes que estar dispuesto a sacrificar lo que haga falta para vivir en plenitud contigo mismo. Tienes que estar dispuesto para enfrentar y enfocarte en los puntos necesarios para que tú sigas avanzando y tu pareja o la situación en tu vida de verdad. Tienes que luchar contra tus sombras. ¿Por qué? Porque eres un signo de Capricornio. Eres un elemento de tierra. La unidad con la tierra, la espiritualidad, la energía, la vibra, la fortaleza de la madre tierra tiene que vibrar en cada célula de tu ser. Atrévete. Sarte de esa casita del caracol, ¿vale? Capricornio sabemos que también puede ser muy terco, muy mental, muy racional, muy frío. Por supuesto que sí, pero tú eliges el camino como quieras seguir. Seguir en ese estancamiento desequilibrado, enfermo, malhumorizado, agobiado, pérdida de amor, pérdida de dinero, pérdida de insatisfacción en el trabajo, problemas con papeles, documentos legales y juicios. O quiero decir, pinche leche ya. Quiero ser un Capricornio hecho y derecho, con dos reglas que tengo bastante bien puestas, perdonad, y cambiar mi vida. Hazlo, Capricornio. Atrévete. Tienes un carisma muy hermoso cuando quieres. Eres una persona muy comprensiva cuando quieres. Eres una persona muy sensual cuando quieres. Hazlo. Decídete el par camino correcto, ¿vale? La pareja que ya no se dio, no es decir que ya no se va a dar nunca más, puede que se vuelva a dar en otro momento, ¿vale? Que pueda haber una reconciliación siempre y cuando los dos estéis dispuestos, ¿vale? Los solteritos y solteritas, de momento, en el mes de junio, vais a ver que vais a encontrar comunicación con personas, con amigos, gente nueva, sí, pero no veo una relación nueva. Por supuesto que no, porque primero, Capricornio, en tu vida hay muchísimos caos, muchísimo que sanar, muchísimo que restaurar, muchísimo que soltar, muchísimos deseos que tienes que intentar a superar y a darle voz y voto y color para tú realizar ese deseo, ¿vale? Y no es la hora de pensar en una relación nueva. Por supuesto que no. Aquí la liberación que te hace parte tienes que emprenderla primero para que todas las áreas de vida vuelvan a fluir, ¿vale? Aquí sí veo las parejas que estáis en ese problema por falta de amor, por distanciamiento, porque tenéis que estar separados por la distancia, porque hay problemas con los hijos, económicos, laborales, porque estáis ya 20, 30 millones de años juntos, ya la tensión, el sexo ya no es lo mismo. Siempre tenéis la oportunidad, Capricornio, en el mes de junio y en toda la vida, de poder decidir. Aquí sí, ¿verdad? Había intervenciones de terceras personas. O fuiste tú la que tuvo la intención de ser infiel, tener una comunicación aparte, secreta con otra persona, o es tu pareja la persona a la cual se trata, que está o en un triángulo amoroso aún, ¿vale? O tiene todavía un compromiso, o no está emocional, te hubiera dispuesto para darte ese amor, ¿vale? Ojo al ajo, aquí sí las parejas que estáis en una relación con problemitas, cuando hay amor, cuando hay disposición, cuando hay respeto, todo se puede solucionar siempre y cuando las dos personas quieran. O sea que, Capricornio, ¿qué es lo que te quiero decir? Resumiendo, ¿vale? Recordad, lectura general. Los que estáis en ese problema de insatisfacción, pero en vosotros está cambiado. Veo mejoras durante el mes de junio, a partir de julio también, por supuesto que sí, pero siempre tienes la oportunidad en reclamar lo que es tuyo, dar lo que tú quieras dar, recibirás lo que tú das. Recuerda, es un dar y un recibir, causa y efecto. ¿Vale, Capricornio? Yo lo que te puedo recomendar y el tarot lo que te quiero recomendar es que atrévete. La mudanza se dará, el viaje se dará más tarde, más adelante, el dinero lo recuperarás más tarde, cuando pongas esfuerzo en ganarlo, cuando pongas esfuerzo en cambiar tu vida, cuando de verdad realices los objetivos que quieres realmente lograr, lo que a ti te haga feliz. A ti, a tu pareja, a tu familia, lo que sea, pero principalmente a ti. Capricornio, hoy no puedo hablar mucho porque me duele muchísimo la garganta. Los mensajes principales para el mes de junio lo sabes, si quieres saber más, comunícate conmigo en una lectura privada, te diré todo lo que necesitas saber, ¿vale? Gracias por tus likes, gracias por pulsar la campanita, gracias por compartirte, gracias por suscribirte, gracias por hacer ese esfuerzo para ti, para tu vida, para tu bienestar, para tu felicidad y para que vivas el color de tu vida que es el que tú quieras, lleno de amor y de plenitud, cual signo que eres con los pies en la tierra. Gracias, Capricornio. Te dejo un beso. Nos vemos. Bye. Bye.